El presidente de la Casa de la Prensa de Mali, Badyugu Dante, denunció este miércoles las detenciones y amenazas que sufren los periodistas malienses, tres de los cuales permanecen en paradero desconocido tras ser secuestrados. En el encuentro Dando forma a un futuro en el derecho, la libertad de expresión como motor del resto de derechos del hombre, celebrado en la Casa de la Prensa en Bamako, Dante explicó que en Mali el Día de la Libertad de Prensa se conmemora en un contexto de crisis sin precedentes. Según Dante, 2022 fue un año particularmente difícil para la prensa de Mali, un país actualmente gobernado por una junta militar en el poder tras dos golpes de Estado, y recordó a sus colegas desaparecidos. Dante exigió a las autoridades malienses que busquen y encuentren a los periodistas desaparecidos y denunció que el pasado 20 de febrero la Casa de la Prensa fue atacada y saqueada.